Rescatamos a los accidentados, a Santa Claus. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias por salvarme! Necesito mirar por donde voy. Ok, amigos, ya tenemos el personaje secreto. Ya solo tenemos que terminar el escenario. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Madder aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo algo que me estuvieron pidiendo en los comentarios. Que mostrara cómo conseguir el personaje secreto de Ice Cap Zone, amigos. No sé quién es, pero ya sé cómo conseguirlo. Y bueno, la verdad es que ha sido difícil. No lo he conseguido aún, amigos. Pero, bueno, es este personaje de aquí, ¿ok? Y, bueno, estuve preguntándole al desarrollador cómo conseguir todos estos personajes que son los nuevos. Pero nunca me contestó. Pasaron días y nunca me contestó. Pero, bueno, les voy a mostrar exactamente cómo conseguir el personaje secreto de Ice Cap Zone. Y voy a comenzar con Tails, amigos. Y vamos a darle, pues. Ya no hay que perder nada de tiempo. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos. Y vamos a darle. Bueno, amigos. Aquí estamos en Ice Cap Zone. Y he decidido utilizar a Tails. Pero, bueno, no tienen que utilizar a Tails necesariamente, obligatoriamente. Pero yo lo utilizo porque tiene ciertas ventajas. No importa tampoco el tiempo en el que termines este escenario. Puedes tomarte todo el tiempo que quieras. Así que no se preocupen por eso. Yo utilizo a Tails porque puede saltar más alto. Entonces, aquí, amigos, mucho cuidadito. Aquí presten mucha atención. Van a tener que saltar cuando vean la quinta o sexta flecha de dirección. Aquí lo van a ver. Voy a ver si puedo hacerlo a la primera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. No era este el escudo que yo quería. De hecho, el escudo que yo quiero es el de electricidad. Es el de electricidad. Y voy a tratar de obtenerlo. ¿Por qué el de electricidad? Porque nos va a facilitar las cosas. Muy bien, aquí está. Se pudea un poquito, pero ahí está. Muy bien. Les recomiendo que obtengan el escudo de electricidad. ¿Dije círculo? No sé. No sé qué dije, pero les recomiendo que obtengan el escudo de electricidad. Y utilicen a Tails porque miren cómo Tails puede moverse en el aire muy, muy fácilmente. Esto les va a ayudar muchísimo a poder alcanzar el punto más alto de la montaña. Que es exactamente a dónde tenemos que ir. Pero sí que fíjense muy bien en este vídeo porque hay rutas que tienes que tomar. Rutas que posiblemente la mayoría no hayan notado. Pero sí, tenemos que ir a la punta de la montaña. Aunque no está completamente realmente en la punta de la montaña. Porque eso lo he averiguado yo la primera vez que lo jugué este mapa. Y bueno, en el principio, cuando tú estás a punto de escoger... Cuando tú estás en el menú del juego, no en el menú del juego, sino afuera del juego. En el menú de Roblox, donde te viene toda la descripción del juego. Ahí te vienen los emblemas. Y el emblema dice que para poder desbloquear el logro del trineo. Tienes que llegar a la punta más alta de la montaña. Cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto y lo van a ver más adelante. Porque ya hubo una vez que yo llegué a la punta más alta y no encontré nada. No encontré nada, amigos. Pero más adelante, en una parte más adelante, encontré donde estaba el trineo, amigos. Y sé, creo que sé cómo llegar. En teoría, sé cómo llegar. Ok. Vamos a ir por aquí. Aquí el punto. La idea es ir más alto. Entre más alto, mejor. Entre más alto, mejor. Y más adelante se van a dar cuenta por qué utilizar a Tails es mejor idea que utilizar a cualquier otro personaje. Como Sonic, por ejemplo. Por ejemplo, aquí muy fácilmente podemos saltar la mayoría de estos obstáculos. Aquí es donde empezamos a batallar con Tails. Bueno, no. De hecho, aquí es bastante fácil. Solo haces esto. Y listo. Y con Sonic no puedes hacerlo, ¿eh? Es aquí, amigos, donde empezamos a batallar un poquito. Porque Tails no tiene la suficiente velocidad para subir esto. ¿Lo ven? Tails no tiene la suficiente velocidad para subir esto. Hay que tener cuidado, que no nos vayan a mandar hasta abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que saltar antes, amigos. Antes de empezar a correr por la pared. ¿Ok? Hay que utilizar esto como rampa. ¡Woo! Ok, no me salió. Pero es algo así. Hay que seguir intentándolo una y otra vez hasta que podamos. ¡Vamos! Hay que ser más rápidos. Hay que ser más rápidos. Hay que hacer el segundo salto más rápido. Ahí está. Perfecto. Eso es exactamente lo que tienen que hacer. Bueno, aquí... Aquí Tails sí puede... No, para el otro lado. Aquí Tails creo que sí puede llegar bastante alto en la rampa. ¡Ah! ¡Cuidado! No se vayan a salir volando, ¿eh? No vayan a salirse volando... Eh... Eh... En esta... En esta... En la área de los springs, porque... Lo pierden todo. Bueno, amigos. Ya estamos a punto de llegar a la punta más alta del... Del escenario. Y realmente no importa el tiempo que te tome. De todas formas, si tú encuentras el trineo, vas a desbloquearlo. Vas a desbloquear el personaje secreto. Esta es la punta, amigos. Esta es la punta más alta de la montaña. No llegas más... No puedes llegar más alto. Y no está ningún... No hay ningún trineo, ¿verdad? Pero, amigos. Hay que seguir adelante. Porque no es ahí donde está el trineo. Aunque te lo dice el emblema, no es ahí donde está el trineo. Les voy a mostrar exactamente dónde está el trineo. Aquí vamos a... ¡Uy! Me asusté. Pensé que me iba a caer. Vamos a estar muy atentos, amigos. Vamos a estar muy atentos a un loop. Ahí está. Aquí está la magia, amigos. Aquí está el secretazo. El secretito. Aquí es donde está el trineo. Pero, claro. No lo pueden ver, amigos. Porque hay un detallito. ¿Ok? Si se fijan muy bien en el mapa. En el escenario. Tenemos una ruta alterna. ¿O no la nota? Está justo detrás de Tails. Aquí. Justo en esta esquina. Tenemos que darle... Tenemos que hacer el loop. Y aquí, en este punto, tenemos que saltar para caer en este camino alterno que está detrás de Tails. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tomar un poco de vuelo. Eso no es suficiente. Tengo que tomar más vuelo. Más velocidad. A ver. Para arriba. Muy bien. Y aquí hacemos el spin dash. Aquí ten cuidado que no puedes fallar. Porque si fallas, te vas a ir directo a las minas. Y ya valiste. Ya no lo hiciste el logro. Y ya. ¡No! ¡Lo fallé! ¡Lo fallé! ¡Hay que intentarlo de nuevo! Muy bien, amigos. Vamos a hacer un segundo intento. ¿Ok? Aquí estoy. Ya de vuelta en el loop. Espero que la vaya, que la logre. A ver. Podemos igual, a ver. Podemos igual hacer un salto justo en la parte de arriba para no fallarle. ¿Ok? Yo creo que ahí deberíamos de poder. ¡No! Ok. Me da un poco de miedo fallarle. Un segundo intento otra vez. Muy bien. ¡No! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ahí está! Se logró, se logró, se logró. Muy bien. Ahora viene la parte difícil. Aquí tenemos que... Necesitamos un salto hacia abajo, amigos. Un salto hacia abajo. Bien preciso. Voy a ver si me puedo hacer más... Puedo hacer la cámara más hacia atrás. Eso es. Perfecto. Vamos a ver si aquí tenemos ángulo. No. Pero justo abajo de nosotros está el trineo. Así que... ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Lo logramos! A ver. Encontramos. Encontramos a los perdidos. Ahí está. ¡Oh! ¿Es Sally? Espera. No. Bueno, se parece como a la familia de... A alguien de la familia de Sally Acorn. De la familia Acorn. Pero ahí está, amigos. ¡Lo hemos logrado! ¡Emblema conseguido! Rescatamos a los accidentes. Rescatados a Santa Claus. ¡Oh! 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 Gracias por salvarme. ¡Oh! Necesito mirar por donde voy. ¡Oh! 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 Ok, amigos. Ya tenemos el personaje secreto. Ya solo tenemos que terminar el escenario. ¡Ya me tengo que ir, Santa! ¡Ya me tengo que ir! Está muy bonito el trineo, ¿eh? Está muy bonito el trineo Ok, vamos a quitar esto del ojito El ojito de aquí A ver, para que lo vean un poco más de cerca Ahí está, amigos Se parece mucho a Sally Pero yo diría que no es Sally Tiene el cabello blanco, ¿no? Entonces creo que es como la madre Tal vez No sé, díganme en los comentarios si ustedes saben quién es Pero se parece mucho a Sally Vamos para la meta Ya por fin ¿Ven cómo Taze puede volar? Ahí está Taze prácticamente puede volar Vamos a ver ahora el personaje, amigos ¿Cuál será el personaje secreto navideño, eh? Vamos a verlo Muy bien, amigos, vamos a ver A ver quién es el nuevo personaje ¡Oh! Santa Hawk Sonic Santa, amigos Que curiosamente tiene como El mismo estilo de Sonic.exe Y no es el mismo que este Pero bueno, vamos a probar el Santa Sonic, amigos Yo sé que ya es un poco tarde para Navidad Pero me lo han pedido en los comentarios Así que vamos a ver Muy bien, amigos Aquí tenemos el Sonic navideño Vamos a probarlo en un acto, amigos Porque el video ya dura bastante Entonces vamos a jugar solo un acto Miren cómo corre Se ve bastante bonito, eh Con los brazos hacia atrás Eso no lo hacía el otro Sonic, ¿no? Eso no lo hacía el Sonic clásico normal Corría con los brazos así Con los brazos recogidos Está Pues, bueno Se siente igual que el Sonic normal Solo que ¡Au! Solo que Con un sombrito Sombrerito navideño ¡Wii! Pero bueno, vamos a A terminar este Demostrar este personaje Terminando este acto ¡Eh! Me ha salido muy bien ¡Eh! Ese salto ¡Eh! Para el otro lado Para este lado Para arriba Para arriba Eso es Solamente vamos a jugar este acto Porque si no El video va a durar Media hora Y no queremos que dure Media hora, ¿no? ¡Woohoo! ¡Op! ¡Op! A veces como que se me traba Porque Pero creo que es el juego El que se traba Porque Cuando el juego empieza A tratar de Eh... Decidir Qué es lo que va Qué es lo que va a hacer Cuando tocas un objeto O un O un suelo Eh... Como que se tarda Como que se tarda En reaccionar Entonces se traba ¡Woohoo! Muy bien Está un poco lento Este escenario Pero Bastante divertido Todas esas rampas Todas esas super mega rampas No No me gustan las cuevas No me gustan las cuevas Quiero volver para allá Quiero volver para allá Muy bien ¡Woohoo! Ok Eso no fue suficiente Necesitaremos mucha más velocidad No quiero irme para abajo Nunca es bueno irse para abajo Amigos Nunca es bueno irse para abajo ¡Woohoo! Y bolita Spin Spinball Eso es Eso es Perfecto Nunca es bueno irse para abajo Amigos Siempre traten de ir hacia arriba ¡Hacia arriba! En los juegos de Sonic Siempre es bueno ir para arriba ¡Eh! Alguien rompió esos monitores Y no me ha dejado agarrarlos ¡Woohoo! ¿Qué tan largo es esto? No recuerdo qué tan largo es este escenario Muy bien Vamos a por estos monitores ¡Woohoo! Antigravedad Antigravedad ¿Cuál es la diferencia? Ok El rojo es más 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 potente ¡Woohoo! ¡Ay no! El rojo es más potente Ya lo vemos Ya lo averiguamos No me gusta esa Habilidad de pluma ¡No! Tails me ha quitado mi ¡Ahhh! Tails me ha quitado El 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 escudo de fuego Ok Creo que ya casi Terminamos este nivel Amigos Ya casi terminamos De mostrar El El Sonic Navideño Creo que esto ya es la última fase Creo que esto ya es la última parte Así es Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado este video De ser así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y Coméntenme amigos Que otros juegos quieren que Que juegue Que otros secretos Quieren que revele De otros juegos Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!